TV Red con el gentil hospicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que para el día de mañana se encontrará con nubosidad parcial con variaciones anubladas durante el día, con una temperatura mínima de menos 3 grados y una máxima de 9. Torres del Paine tendrá un comienzo de mañana con nubosidad parcial, para que en el transcurso del día varíe anublado, con una mínima de menos 3 grados y una máxima de 9. La ciudad de Puerto Natales para el día de mañana se espera que el día comience con nubosidad parcial, con cambios anublados durante la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 2 grados y una máxima de 8. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas, esperamos que la madrugada se esperan chubascos débiles con cielo nublado, variando a parcial después del mediodía, con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 8. Puerto Williams estará nublado con chubascos de nieve de variada intensidad durante la tarde, con una temperatura mínima de menos 4 grados y una máxima de 4. Nuestra Antártica chilena mejora el clima y tendrá un cielo despejado con algo de nubes, con una mínima de menos 6 grados y una máxima de menos 3. La farmacia de turno para el día de hoy es Salcobran, ubicada en Bories 970. El Santoral para mañana nos recuerda a Quintín. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo 100 en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches, nos vemos. Con el gentil auspicio de Recasur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 Redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad, para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra, combinándola de tal forma, que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Recasur, Derco Center. Sincronización Andrea Oroz. Si estás dispuesta a cambiar tu look, los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores, que te llenarán de juventud, las últimas tendencias, Salón Daniel Graglia, lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Salón Daniel Graglia, reserva tu hora al 2-24-11-33. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Salón Daniel Graglia, reserva tu hora al 2-24-64-10. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en automotriz en Jordan, Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos. Versa, Centra y Note, automóviles, con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas. Velocidad crucero, modelos, todos que vienen con alza vidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz en Jordan, Zona Franca. Nissan, elegancia a la máxima potencia.